Hola brancheros, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, en el dia de hoy voy a estar haciendo el 50 cosas sobre mi Gracias a que muchos de ustedes se han estado suscribiendo a este canal Y pues yo quiero hacer este video para que me conozcan un poquito mas Para que nos conozcamos un poquito mas, por lo menos ustedes a mi Y si ustedes se sienten identificados con alguna de las cosas que yo diga en este video O le parece algo gracioso, pues comentanmelo ahí abajo en la cajita de comentarios Sin mas preambulos, vamos a empezar con este video Me marean los columpios O sea, yo no se como ustedes le digan a eso, pero los columpios El fuenfuan, es el fuenfuan del parque Bueno, a mi me marea eso, oye, de una manera que tu no se lo puedes imaginar A mi me marean muchas cosas, pero esa es una de ellas Todo el tiempo estoy bebiendo agua O sea, es que esa es mi bebida favorita Yo no puedo estar sin beber agua, yo bebo, yo no se cuanto vaso de agua al día Hay mucha gente que no se les facilita eso de beber agua, pero a mi si Yo soy una persona, ustedes me ven que yo soy morenita Pero yo me pongo roja de cualquier cosa, o sea, que yo me arranco ahí Miren, y yo no me lo hago de que fuerte, así de que duro Que me voy a arrancar la pierna, o sea, sutil Casi de que me pico, ay, me pica aquí A los 5 segundos ya yo estoy roja Miren Yo no se si ustedes lo pueden ver ahí Pero miren, ya me estoy poniendo roja Eso es raro ¿No estás riendo de mi? Algo que siempre pasa Es que, bueno, algo a lo que yo me he acostumbrado Es a comer con banana O sea, en la hora del almuerzo Bueno, el dominicano come habichuela, carne, arroz Normalmente, ¿verdad? Pues yo tengo que comer banana junto con eso Acompañarlo con banana Mi mamá me dice la mona Porque yo como mucho, mucha banana No me gusta andar sin zapatos Andar descalza, no me gusta En realidad me siento muy incómoda Si yo no tengo zapatos en mis pies Como sentir basurita en mis pies Como que eso me pone histérica Y muy nerviosa, muy enojada Otra cosa es que yo pienso mucho Mucho antes de hacer algo Y puede que me arrepienta en el momento En el proceso Puede que me arrepienta de hacer las cosas Estoy mejorando mucho eso Me ha perjudicado muchísimo eso Porque me he prohibido de hacer cosas Que yo quiero Por el hecho de estar pensando mucho Las cosas Antes de hacerlas Me gusta todo, todo, todo Lo que está hecho de harina O sea, lo que es la pizza La pasta El pan No me gusta el coco O sea, esa pajita que se le sienta al coco Ay, no No me gusta, no me gusta para nada O sea, el sabor del coco Es bueno, rico Saludable, tasty Pero Esa pajita que se le sienta al coco Es lo que a mí no me gusta Por eso es que no me gusta Mis dedos De las manos son raros Miren por qué Porque cada vez que yo doblo Los dedos Bueno, ellos se doblan O sea, miren, 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 miren Radísimo Mi sabor de helado favorito Es el dulce de leche Ese es mi sabor de helado favorito Mis pies son un poco raros Porque yo calzo del 6, 7 Y a veces del 8 Nunca, nunca, nunca Pero nunca me he roto un hueso Yo no como nada, nada, nada del mar O sea, me causa náuseas Lo único que yo me puedo comer Es el salmón Eso es lo único que yo me puedo comer Tengo la mala costumbre De que se me olviden las cosas Bueno, no es una mala costumbre Sino que algo como que me pasa natural Tú me cuentas algo Así como importante Como que Ay, tú vienes a contar un chisme Así muy emocionado Pasa una semana Y tú me vienes ¿Tú te acuerdas de lo que yo te dije el otro día? Y yo Eh... Y en realidad no me acuerdo nada Mi sueño frustrado Es jugar voleibol O sea No es un sueño frustrado Porque yo puedo jugar todavía En la escuela Siempre estaba como que Jugando voleibol con mis amigas Porque en la escuela En la hora del recreo En la hora del receso Eh... Nos prestaban las pelotas de voleibol Que usaban las verdaderas jugadoras Y nosotras nos poníamos jugando el receso Estoy aprendiendo a tocar ukulele Actualmente vivo en la ciudad de Nueva York Soy dominicana Tengo 22 años Disfruto mucho, 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 mucho Ver los amaneceres y los atardeceres Es que yo estoy loca Con los amaneceres y los atardeceres Incluso estoy investigando Y mi nombre significa Bello amanecer O sea, es que hay mucha conexión ahí Todo como que Se conecta Amo, amo, amo con todo mi corazón Desde pequeña Vacacionar en Samaná, República Dominicana Soy adicta al pan No sé si eso sea una cosa buena Pero soy adicta al pan Me gusta Soy obsesionada con la organización O sea, es que yo dejo ese cojín ahí Y ese cojín tiene que estar ahí Porque yo lo dejé ahí Yo no lo puedo encontrar de que Robando en el piso, no Porque a mí me gusta ser organizada No me gusta para nada la palabra dieta O sea, yo prefiero usar de que Modo de alimentación más sano Estoy cambiando mi alimentación Para una alimentación más sana Pero de que la palabra dieta No la puedo escuchar No, no, no El sol me da dolor de cabeza O sea, que yo no puedo durar como 5 minutos O 2 minutos Parada en el sol o caminando así Porque me da un dolor de cabeza horrible Y se me mete un mal humor Que es incontrolable Tengo una obsesión con los elefantes O sea, es que algún día yo quiero ir a un refugio En Tailandia En esos países por ahí Donde los cuidan bien Que no se suben en ellos Porque ellos no se están Ellos no Yo he escuchado y he investigado Ellos no están esos Para que se les suban arriba Con una carreta de todo el tamaño Porque ellos no nacieron para eso Su espalda es súper, es súper frágil Y se le puede romper su espalda Su espaldota Porque la tienen grande Y me gustan mucho los elefantes Porque traen buena suerte De hecho Mi almohada es un elefante Y tengo muchas cosas de elefante Me gusta mucho, 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 mucho Estar en la naturaleza Porque me siento más cerquita De Dios No tengo comida favorita De verdad No tengo comida favorita Yo como de todo, de todo, de todo No tengo color favorito Todo depende de la cosa Todo depende del objeto Mis colores favoritos Pueden variar muchísimo Me encanta, me encanta El café desde muy pequeña Y ya ustedes saben Que el café yo me lo tengo que beber Con un pedazo de pan, ¿verdad? Me gusta más el agua Que cualquier otra bebida Yo creo que ya yo dije eso, ¿verdad? No me gustan para nada Los tacones O sea, es que yo me siento súper incómoda Cuando yo me pongo tacones O sea, entonces a mí me gusta Estar como que cómoda Y no estar incómoda Valga la redundancia Me voy más como por la comodidad No me gustan No me gustan Las bebidas alcohólicas De hecho, nunca me he emborrachado Porque en realidad No me gusta el sabor Y no soy de qué De la que se dejan influenciar De que Ay, bebe un chin Bebe un chin ¿Por qué tú no bebes? No, en verdad No me gusta el sabor De la bebida alcohólica Nunca Me he metido en vicios Ni nada Porque eso no me gusta Y le tengo mucho respeto A la persona que sí le gusta eso Porque cada quien con su tema Cada loco con su tema Quiero conocer La ciudad de México O sea La ciudad de México Pero también quiero conocer Lugares en México En el país México Desde chiquita Siempre me han encantado Las novelas mexicanas Porque muestran muchísimo De su cultura Y no sé Como que me gusta verla La novela Y mi mamá la ponía Entonces como que Yo me enviciaba también Y me enamoraba De las historias Que ponían ahí Algo con lo que voy a luchar mucho Cuando yo vaya a México Algún día Es el picante O sea Que a mí no me gusta El picante para nada Yo me pongo roja Ustedes saben Que yo soy morenita Yo me pongo roja Cuando yo como picante Estoy dejando De comer carne Estoy dejando De comer carne Porque la carne Hace mucho daño Y yo como soy propensa A engordar Muy rápido La carne No me ayuda Y más aquí en Estados Unidos Que le echan Una cantidad de hormonas Y de químicos Para que se mantengan Por mucho más tiempo Al igual que los vegetales O sea Que aquí hay que estar buscando Cosas como que orgánicas Para que tú puedas Mantenerte Mantenerte en forma ¿Sabes? No como yogur No como yogur Porque estoy dejando De comer cosas Así que vengan De los animales Poco a poco Estoy implementando Una alimentación Que no esté basada En cosas que vengan De los animales Sino en plantas No tengo canción favorita Me pueden llegar A gustar muchísimas canciones Y yo las repito Las repito Las repito Las repito Hasta que me aprendo Yo no sé si Yo no sé si ustedes crean En la numerología Pero A mí se me está pareciendo El número 55 Muchísimo Y dicen que ese número Es de la buena suerte O sea que vienen Muchas cosas buenas Para mí No me gustan Los gatos Yo sé No tienen ninguna culpa Estos animalitos Pero No me gustan Los gatos Como que no No sé Como que siento Un cierto Miedo O respeto Cada que veo uno No sé Como que me causa Algo rarito Uno de mis Más grandes sueños Es casarme Así vestido De blanco Con la bendición De Dios Primero Siempre estoy cantando Por toda la casa Aunque no se escuche Muy bien Siempre 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 Tengo las manos Y los pies Fríos Aunque esté haciendo calor Siempre Toda mi vida He sido una niña Muy muy tímida Que le cuesta Hasta pedir un vaso De agua Y la verdad Es que YouTube Me ha ayudado muchísimo A soltarme Y a comunicarme más Hasta con mi familia Mido Cinco pies Y tres pulgadas Creo mucho 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 En la ley de atracción De hecho Todo lo que ustedes ven aquí Todo lo que ustedes ven Hasta esta peluca Lo atraje yo Con la ley de la atracción Creyendo En que todo lo que tú Te propongas Tú lo puedes lograr Si tú te enfocas En eso que tú quieres lograr Y no en lo que tú No quieres lograr Tú puedes hacer Cosas grandes De hecho Todos ustedes Que me estén viendo En este momento Yo los atraje Pero no soy de esas personas Que solo creen En la ley de la atracción Y no creen en Dios Yo creo en las dos cosas Y que Gracias a Dios Existe la ley De la atracción Y todo 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 El mundo El universo Completo Esta última No sé por qué La puse De última Pero La última La número 50 Yo creo que dije Algunas repetidas Pero bueno Es que eran tantas Que ya uno no sabía Cuál era cuál Cual era cuál Me gusta Chupar Los huesos Del pollo O sea que yo no sé Cómo yo me voy a hacer Porque Yo estoy dejando De comer carne Y a mí me gusta Chupar Y como que Masticar También Los huesos Del pollo Yo no sé Cómo yo me voy a hacer Con eso Y bueno brecheros Estas fueron Las 50 cosas Sobre mí Y bueno Ya conocieron Una parte de mí No todo Pero sí Conocieron de mí Un poquito Y gracias a esas personas Que se han estado Suscribiendo Y dándole seguimiento A los videos Que yo he estado publicando Y espero que este video Te haya gustado Dale like Si fue así Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Como este Y como otros Nos vemos En un próximo video Bye Bye